Bueno, estamos de nuevo comenzando la segunda sesión de esta tarde. Les rogamos que se acomoden. Hemos tenido un pequeño descanso para tomar un poco de aire, aunque no sé si han podido tomar mucho aire en Córdoba con esta temperatura que tenemos. Dicen que va a ser el otoño más caluroso, ¿no? También nos hemos librado un buen verano, pero bueno, ustedes que vienen de visita, pues la verdad es que no se lo merecen, no se lo merecen. Bueno, Declaración de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1949 en París. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio de administración fiducaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Solo nos hacen falta dos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, para ver que ninguno de esos 30 artículos se cumplen actualmente. Desgraciadamente estamos en una sociedad que nos parece más un bote de galleta boca abajo, que se ha quedado con la tapa abierta y que se ha caído al suelo, que otra cosa. Vamos a hablar de corrupción y de violación de los derechos humanos, un fenómeno paralelo y global. Para reflexionar esta tarde sobre esto, ¿qué les vamos a contar de la corrupción? Porque nos indignamos todos cada vez que ponemos la radio y escuchamos los informativos, cada vez que ponemos la televisión y vemos lo que está ocurriendo. Nos indignamos, pero ¿qué respuesta social necesita esto? ¿Qué respuesta pueden dar las instituciones? ¿Cómo pueden frenarlo? Nos acompañan esta tarde como ponentes Isabel Coixet, Begoña López, Rafael Nájel, en diálogo con Patricia Soleil Beltrán. Corrupción y violación de los derechos humanos, un fenómeno paralelo y global. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí estar aquí también y tener el honor de presentar a estos invitados y moderar esta mesa. Quisiera hacer una breve introducción, que es sencillamente leer la definición de los derechos humanos que está en la página de las Naciones Unidas en Internet. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, y hay otros derechos que están así, tal como decía, al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Se cierra la cita. Esta es una cita de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se proclama por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948. Estos derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que cumplen ahora su 70 aniversario. Un 70 aniversario que los han visto traducidos a 501 idiomas. Es el libro más traducido del mundo. Parece fácil adherirse a una declaración como esta. Parece que todos debamos pensar o pensemos que, a priori, esta es una declaración que vamos a compartir de cabeza o de corazón. Y esta dicotomía que he establecido un poco a propósito será algo que vamos a debatir hoy con nuestros invitados. En primer lugar, voy a presentarles a Begoña López. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es juez desde 1999 y actualmente es magistrada en Alcaná de Henares, tras pasar por Durango, y también en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Baracaldo, en Vizcaya. Ella imparte clases sobre la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Máster de Igualdad de la Universidad de Deusto y ha sido consultora del Consejo General del Poder Judicial en Panamá y Honduras en materia de la protección de las víctimas. Es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. Begoña, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es la misión de los Jueces por la Democracia? Como asociación, nosotros lo que pretendemos somos una asociación de carácter progresista y lo que pretendemos es el mantenimiento y el reconocimiento de todos los derechos. Evidentemente, dentro de la Judicatura eso se produce, pero desde una visión del progreso y de intento de avance en el derecho de los más necesitados o incluso del derecho de los más débiles. Y en materia, por ejemplo, de corrupción, en nuestra asociación se hizo un observatorio sobre la corrupción porque consideramos que precisamente la corrupción afecta a la cohesión social, afecta a los derechos humanos y era importante saber qué es lo que estaba ocurriendo con la corrupción en nuestro país, cuáles eran los motivos que originaban esa corrupción, el caldo de cultivo de todas las circunstancias que propiciaban esa corrupción y cómo era la respuesta por parte de los tribunales, que siempre ha sido, y es una pena, pero es insuficiente. Entonces, desde la asociación hemos intentado y a través del observatorio se ha pretendido hacer un análisis de cuál es esa situación. Muy interesante. Bueno, me parece, no sé si me equivoco, pero es evidente, o corrígeme si me equivoco, que el hecho de que haya jueces por la democracia es que la democracia es algo que se construye, que se está construyendo. Formáis parte de esta labor de construcción. No podemos darla por sentada. Claro, yo creo que es algo que es el día a día y en los derechos humanos no se puede dar por sentado nunca ninguno, porque es una batalla constante y es verdad, y lo estamos viendo diariamente, que hay una limitación y una regresión en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos. Por lo tanto, todos tenemos, y no solamente es una cuestión de jueces o juezas, sino que en el día a día todos tenemos que dar esa batalla. Rafael Nagel. Rafael Nagel es presidente y fundador de la Fundación Nagel. Su formación académica es en Economía y Derecho y se ha forjado en centros universitarios de Alemania, Inglaterra y España. Él posee una amplia experiencia en el sector bancario, ya que trabajó durante 17 años para bancos y fondos de inversión. En el 2010, y esta es una historia personal interesante, un infarto provocó que su visión de la vida cambiara. Desde entonces se propuso ayudar a empresarios e instituciones en la reestructuración empresarial y la refinanciación de la deuda. Asimismo, también creyó que era necesario prestar sus conocimientos para ayudar a familias a salir de un endeudamiento que en distintas ocasiones no habían contraído. Es autor del libro que les recomiendo, Turbocapitalismo, los maestros de la quiebra, la cual pone nombres y apellidos en algunos de los maestros de la quiebra, concretamente española, en España. Es también fundador y presidente de la Fundación Nagel. ¿Cuáles son los objetivos, Rafael, de la Fundación Nagel? Los objetivos principales de la Fundación estamos luchando contra la explosión social provocada por el sobreendeudamiento, es decir, yo me retiro de la banca en el año 2010 a través de este infarto de corazón. Y al venir aquí justo llego en el mejor momento de España, cuando empiezan todos los desahucios, los concursos, todas estas problemáticas que hemos tenido en la crisis. Y obviamente, tras venir de una gran entidad, te das cuenta que los problemas de la calle son algo diferentes que los que has visto quizá por dentro. Y empezamos a constituir la Fundación para luchar contra la explosión social, es decir, para ayudar a niños, familias, mujeres, familias monoparentales, para ayudarles con sus hijos, con la educación, etc. Pero sobre todo también luchamos para la educación financiera, para trasladar a la sociedad, a los más perjudicados muchas veces, estos conocimientos básicos financieros que no están disponibles. O sea, pasas de ser un financiero a ser un filántropo, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un tema que hay que discutir generalmente. Creo que el dinero no está adreñido con la obra social y que el rico no tiene que ser malo y el pobre no tiene que ser bueno. Aquí quizá también es algo donde la sociedad tiene que evolucionar. Muy interesante. Volveremos a esto. Isabel Cochet, bueno, ¿quién no conoce a Isabel Cochet y ha visto alguna película? Ella es una prolífica cineasta nacida en Barcelona, que ha dirigido 13 largometrajes desde el comienzo de su carrera en 1988, aunque empezó a filmar cuando le regalaron una cámara para su primera comunión, según reza en tu biografía. Sus películas han deleitado al público español y al internacional y ha cosechado muchísimos premios. El encantador film La librería es la más reciente y pronto estrenará su última película para Netflix que se llama Elisa y Marcela. Ha sido y es además publicista con grandes spots, algunos muy recientes que nos han llegado, varios dedicados a los derechos humanos también como documentales. Por cierto, grandes spots y ensayos visuales sobre el sexismo en publicidad. Tienes un buen conocimiento de cómo estas imágenes sexistas en publicidad se van reproduciendo. Has dirigido además 13 documentales, varios de ellos dedicados a los derechos humanos, como hablar con el juez Garzón o Parler de Ross o el del Mar de Aral que nos comentabas antes. El Parler de Ross es la vida de Ross Lóquisim, la primera soldado de élite, que fue asesinada en 1986 por la policía política de Gisena Pré, que era un dictador de Chad, del 82 al 90. Es una historia, un testimonio, bueno, una historia construida a través de testimonios que he visto esta mañana y debo decir que me ha dejado bastante impactada. Y me gustaría preguntarte qué es lo que te inspiró, cómo llegaste a conocer esta historia y qué es lo que te inspiró a rodarla. Bueno, yo prácticamente no sé hacer nada. O sea, yo lo único que sé es hacer películas que tampoco me parece una cosa tan importante. Yo creo que lo importante es poner lo que uno sabe al servicio de las causas que tienen sentido. En ese sentido, yo creo que nunca he hecho un gran documental, un documental completo, sino que he intentado, cuando he visto que hacer un documental, ejecutar una representación de una situación que puede ayudar y que puede tener sentido en el momento de hoy, es ahí donde lo he hecho. En el caso de Paglet de Rose, o sea, hablar de Rose Lockysim, mi compañero ha luchado durante 18 años de su vida, de una manera muy intensiva, en conseguir que el exditador de Chad, que es el primer dictador africano que ha sido llevado a juicio y que ha sido juzgado y que ahora está en la cárcel con cabena perpetua, en ese contexto que yo conocía muy bien, siempre salía la historia de una mujer que tuvo un sentido de la historia, de una mujer que fue uno de los primeros soldados de élite del ejército de Chad, que viendo la situación en Chad y viendo las matanzas y la tortura sistemática que ordenaba Isenabré, desertó, fue capturada, fue metida en la cárcel, fue torturada a su vez, violada y antes de morir dijo «Sé que mi muerte no será en vano, que el Chad y la historia algún día me lo reconocerán». Entonces, a mí me impresionó mucho encontrar testimonios del último, sobre todo del último diálogo que ella tuvo con sus torturadores. Entonces, yo creo que es muy difícil, cuando muchas veces me preguntan «¿Y por qué no haces un documental de esto o de lo otro ahora mismo, en la situación de Cataluña? ¿Por qué no haces algo?» Yo siempre digo «Es que hacer algo sobre algo tan inmenso es muy difícil». Uno puede hacer, al menos desde mi punto de vista, puedes hacer historias individuales que a través de ellas dejes un espacio al espectador para que construya una situación mucho más grande, para que realmente imagine un contexto. Y entonces, esta mujer, toda la gente que la conoció, toda la gente que estuvo en la cárcel con ella, me impresionó y decidí dedicarle este documental que fue producido por una fundación, la Fundación Versa, una fundación de filántropos americanos que han producido desde documentales en Ecuador, en Uruguay, en Colombia, en Nicaragua, han dado cámaras además a mucha gente para que cuente su historia. La verdad es que es una historia conmovedora y la cuenta es de una manera magistral. Y es interesante porque precisamente Parle, es hablar, en términos cinematográficos, en este caso con la imagen y los testimonios hablados de las personas que conocieron a esta mujer valiente, luchadora, en sí mismo es parte del hablar y de construir esta historia para la historia en mayúsculas. A mí me han gustado mucho también los planos en los que las personas no dicen nada, están mirando a cámara. Las personas que han sufrido tortura, ver la mirada de esas personas, es impresionante. Y luego hay otra que me ha impresionado mucho, un plano en el cual una mujer deja de poder hablar, deja de poder pronunciar lo que estamos haciendo ahora, hablar, apalabrar, poner en palabras las cosas. No la violencia, el asesinato, la sangre que la mayoría de nosotros aquí, creo, por suerte, espero, no conocemos, sino ese silencio de esa mujer que de repente tiene que callar. Es terrible, es terrible. ¿Qué no nos has contado en esa historia? Bueno, yo no creo... Sí, hay muchas cosas. Y esta mujer, pues bueno, de repente el primer, cuando la capturan, lo primero que hacen es, como la torturan, ella no se doblega, ella no habla de la gente con la que estaba colaborando, lo primero que hacen es meterla en un calabozo con 50 hombres, con 50 presos. Y bueno, estuvo seis meses en ese calabozo. Murió dos meses después. Pues lo que pasó en ese calabozo es innombrable y lo teníamos rodado porque hubo testimonios de gente. Es más, no solo testimonios de gente, existen los extractos de todas las cosas que pasaban cada día en esa prisión que estaba construida en un antiguo complejo turístico de los franceses con muchas piscinas. Yo no creo que por verbalizar todas las cosas que le pasaron a esa mujer nos vayamos a sentir más próximos de ella. Yo creo que como cineasta a veces tienes que escoger los momentos en los que no hace falta, no hace falta echar sangre. Yo también hice un documental cuando terminó la guerra de Bosnia con mujeres torturadas, de hecho con 65 mujeres que estaban en un centro para víctimas, para rehabilitación de víctimas de la tortura. Y allí también hicimos, bueno, recogimos los testimonios de esas 65 mujeres. Estuve tres meses y una de las cosas que aprendí es que es imposible. O sea, hay un momento que cuando el dolor y los acontecimientos, las torturas y las sevicias se repiten, porque tú las pongas todas en un documental, eso no va a hacer que la gente se sienta más cerca. Yo creo que un cineasta también tiene que escoger de una manera, quizá alguien puede decir que manipuladora, pero dramática, los momentos en que más vale el silencio. Los silencios pueden ser elocuentes y yo creo que los documentales que he hecho, al menos los silencios, intentan ser elocuentes. Me ha recordado la vida secreta de las palabras, precisamente, este arranque de la historia. Bueno, está claro que hay cosas indecibles y hoy me voy a atrever a decir algunas, creo. Y si creéis que me estoy pasando, no las respondéis. Begoña, voy a empezar contigo. Hablamos y damos por sentado derechos humanos, que tenemos un concepto de lo humano. Bueno, los derechos humanos se aplican a los que previamente han sido clasificados como humanos. Parece que sea una cosa muy obvia, pero no está tan clara. ¿Cómo definimos lo humano? En siglos anteriores, por ejemplo, una primera, o sea, según qué etnias se consideraban no humanas. Y eso era la justificación de esclavizar a las personas que se secuestraban en África, por ejemplo. Y además, una de las primeras estrategias para explotar o para iniciar la violencia es precisamente deshumanizar al enemigo. Hay todo un proceso terrible y poco humano, digamos, de deshumanizar. Entonces, ¿crees que tenemos que buscar alguna manera de reinstaurar o explicar, dar una definición explícita de lo humano? ¿Qué piensas cuando piensas en lo humano en tu trabajo? Bien, bueno, yo creo que lo humano es cualquier persona. No creo que haya que distinguirlo ni tampoco por el concepto de ciudadano, que hay algunos derechos que están reconocidos solo para determinados ciudadanos, es decir, aquel que tiene unos determinados derechos dentro de la ciudadanía, en un determinado estado, en un determinado país, y eso ya le otorga unos derechos. Creo que cuando estamos hablando de derechos humanos estamos hablando de personas. Y, por lo tanto, son derechos tan básicos que tienen que ser reconocidos respecto a todas las personas. Y sin irnos lejos, por ejemplo, yo en el día a día, en el trabajo, sí que me encuentro que hay determinadas personas, fundamentalmente extranjeros, que no están regularizados administrativamente, a los que no se les reconocen los mismos derechos, los mismos derechos humanos que a cualquier ciudadano o ciudadana española. Entonces, ahí creo que deberíamos incidir en que el reconocimiento de los derechos es a las personas. Me estoy refiriendo, en cuanto a los extranjeros, que tenemos una legislación donde se autoriza que durante 60 días una persona esté privada de libertad, no por haber cometido ningún tipo de delito, sino exclusivamente por una sanción administrativa, para compararlo y para que resulte que se pueda ver con claridad, es una sanción administrativa como una multa de tráfico. Estas personas no tienen regularizado su situación en España y, sin embargo, la legislación española le autoriza al Estado a tenerlas privadas de libertad durante 60 días. Entonces, creo que los derechos humanos no pueden tener restricciones y que se tienen que predicar respecto a toda persona. Rafael, hablemos de los hilos de las finanzas. ¿Qué es el turbocapitalismo? ¿Cómo lo defines? Bueno, creo que ha quedado claro que la idea de hablar de finanzas es porque estamos hablando del bien común, de cómo juntamos en una bolsa a través de nuestros impuestos un bien común en el cual se financia nuestro estado del bienestar. Bueno, indudablemente el turbocapitalismo, el capitalismo, afecta de la misma manera también nuestros derechos humanos. Volviendo un poco al tema de Begoña aquí, la legislación española de vez en cuando es sorprendente para los extranjeros, y me pasó a mí mismo, porque he residido varios años aquí en España, tuve la posibilidad de pagar impuestos, pero no la de votar, por ejemplo. Pero no, perdón. Pero no podía votar en las elecciones. Es decir, pagar sí, votar no. Por otra parte, también sorprende que el extranjero puede mantenerse 90 días en el país legalmente. A partir de ahí, si no tiene documentación o no se legaliza su situación, está ilegal, considerado. Pero luego el Estado español, al cabo de tres años, le da el premio de conseguir la residencia. Es decir, si es bastante tiempo ilegal, luego te premiamos. Eso ahora ya no te concede la residencia. Perdona, ojalá, desde mi punto de vista, ojalá se concediera la residencia, pero actualmente no se concede la residencia a extranjeros no europeos o de primer mundo con esa facilidad. Esperemos que vuelva a este tema. Ojalá. Ojalá, porque también esta parte de la legislación española también prevé el derecho de asilo político, que no estamos dando. Perdona que te moleste, pero el derecho de asilo político se está convirtiendo en un derecho que es ficticio. No se está regularizando, no se está regulando, no se está contestando las peticiones de asilo, eso por una parte, y por otra, en las fronteras no se está admitiendo. El derecho de asilo es un derecho fundamental que tiene toda persona que va a entrar o que entra en un territorio. Con las devoluciones en caliente, por ejemplo, que el Tribunal de Europa de Derechos Humanos ha declarado que son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que se está impidiendo precisamente es que cualquier persona que pueda entrar por la valla de Melilla o que pueda entrar por una patera pueda pedir el asilo, porque no hay ni tan siquiera oficinas de asilo. Se dijo que iban a estar en las embajadas… Yo te hablaba de lo que prevé el derecho, no de la aplicación del derecho. Lo que pasa es que quizás yo trabajo en un juzgado… Es algo similar al turbocapitalismo. Perdona que te moleste, pero yo quizás trabajo en un juzgado de instrucción, que somos los menos jurídicos de todos los juzgados, pero los que estamos en el día a día con la gente. Y ahí vemos no solo lo que dice la legislación, sino la aplicación de esa legislación que difiere bastante. Esto es más o menos lo que pasa con el turbocapitalismo. Hay unas leyes y unas posibilidades de igualdad, pero luego la falta de conocimiento generan que las élites económicas están entreguisciendo continuamente más. Esta supuesta igualdad de condiciones que en la práctica no se encuentra. Hay un estudio de Oxford que se puede discutir si es válido o si no es válido, pero lo que estamos viendo es que durante la crisis económica las clases sociales ricas se han entreguisido más y los pobres se han empobrecido más. Con lo cual, lo que estamos intentando, lo que es una de mis ilusiones para el llegado a mis cuatro hijos, es por lo menos intentar cambiar esto de alguna manera, promover una sociedad más justa. Pero claro, aquí ya empezamos que es justo. Bueno, este dato que decías de Oxfam es un estudio de Oxfam que se llama las empresas del IBEX 35 en paraísos fiscales, beneficios para quién, y se exponen datos sobre evasión fiscal y se denuncian las 35 mayores empresas españolas que tienen 891 filiales en paraísos fiscales. Cito literalmente, si lo midiéramos en términos de inversión per cápita, las Islas Caimán, por ejemplo, son un destino 63.000 veces mayor que China con inversión per cápita y 24.000 veces mayor que Brasil. Es decir, se invierte 63.000 veces más en las Islas Caimán que en China. Entonces, ¿es posible civilizar el capitalismo? ¿Es posible parar estas inversiones en Caimán, por ejemplo? ¿Es deseable? Supongo. Es una muy buena pregunta, pero yo creo que es el mismo de los paraísos fiscales en general. Yo creo que tenemos que... Estamos viviendo en una sociedad donde todo es posible, todo se ha convertido en un depende. Es decir, como sociedad tenemos que volver a definir nuevamente nuestro paradigma, qué es lo que queremos como sociedad. Y creo que una de las primeras cosas que tenemos que cambiar es quizá también todo el diálogo político. Yo creo que hoy distinguir entre izquierda y derecha me parece a mí personalmente un concepto relativamente anticuado. Es decir, yo creo que allí tenemos que cambiar profundamente, no únicamente en España, sino probablemente a nivel global. Y una de las cosas, obviamente, creo que también hay que empezar a descriminalizar ciertas cosas. Entonces, es decir, usted de acuerdo con Megonia, que dice, mira, el que viene, tiene que tener probablemente un derecho de asilo, porque está contemplado en la ley, aunque luego no lo apliquemos. Y también, por otra parte, creo que también tenemos que diferenciar entre el pequeño empresario que tiene una cuenta de dinero negro en un paraíso fiscal, con el narcotráfico, o el que se dedica a la trata de las blancas. Yo creo que allí hay un tema muy diferenciado también. Y lo que no podemos hacer es criminalizar el capitalismo totalmente. Yo creo que tiene que ir al momento, y ahí seguro que lo que voy a decir me puede quedar muy mal, pero yo creo que allí también tenemos que liberarnos un poco de nuestras raíces cristianas y buscar allí siempre, en el rico, el culpable de la historia. Es decir, obviamente también soy economista, y como economista soy consciente, que cualquier empresa, cualquier sociedad, la bancadrota es parte del capitalismo, igual que el infierno es parte del cristianismo. Es decir, no lo vamos a eliminar. Es decir, esta parte vamos a mantener, seguir teniendo bancadrotas, quiebras, problemas. La única pregunta es cómo las afrontamos. Y también, obviamente, creo que siempre existirá la avaricia humana de, bueno, vamos a intentar ahorrar algo para tiempos malos, fuera del país o algo. Pero la pregunta es, ¿en qué nos afecta al sistema? Quizá también, hoy he tenido la gran suerte de tener una excursión por Medina aquí, y me sorprendió muchísimo, comparado la historia de hace mil años con la actual, que en aquellos tiempos el tema de los impuestos ya estaba bastante mejor regalado que casi que hoy. En aquellos tiempos se optaba por impuestos indirectos. Quizá, muy posiblemente, los impuestos directos sean el gran problema de la sociedad. Vemos que los paraísos fiscales, que contienen muchos menos ingresos, generan una riqueza muy alta. Es decir, pero como todo, naturalmente es discutible. Yo es que me gustaría discutir sobre eso. O sea, pensar que, estoy escuchando y lo respeto, que el capitalismo, ver que, o que la banca, que pobres que son, les culpabilizamos de las cosas. Yo no he hablado de la banca. O bueno, el capitalismo, perdón. El capitalismo, el sistema que tenemos. Yo creo que ahí es importante tener en cuenta el día a día y la situación. Creo que el capitalismo no se autorregula. Eso también lo tengo muy claro. Es necesario que la regulación venga del exterior. Es decir, que los estados sean lo suficientemente fuertes para poder, desde mi punto de vista, comprendo que no coincidamos, para poder intervenir porque, si no, ese capitalismo no va a tener límites. Pero es que, además, si tenemos en cuenta la legislación, y yo con la que trabajo, que es el Código Penal, el capitalismo no es criminalizado en absoluto. El legislador, que al fin y al cabo lo que establece es una política criminal, por ejemplo, en los delitos contra la hacienda pública, cualquier defraudación de una percepción económica, alguien que defraude para obtener el paro, por ejemplo, es sancionable como delito desde el cero euro. 0,5 euros es sancionable. Sin embargo, el delito fiscal, es decir, en la defraudación de la hacienda, necesitas 120.000 euros de cuota. Eso es porque el Código Penal está hecho por quien está hecho y para quien está hecho. Entonces, no lo hago por eso, pero creo que tenemos que ser conscientes de que yo, por ejemplo, y has hablado antes de desahucios, yo en el día a día veo multitud de desahucios que en vez de ir por la vía civil van por la vía penal. Eso tiene unas consecuencias, porque hay un delito que es el delito de usurpación de bien inmueble. Eso tiene unas consecuencias graves, a partir de que ahora se han convertido en delitos leves, bueno, y que tiene antecedentes penales. Yo distingo, según que el propietario de la vivienda sea un particular o sea, una entidad financiera. Pero es que una entidad financiera, el otro día me dijeron, no, señoría, tiene que desahuciarlos porque para evitar que vuelvan a meter, para que vuelvan otra vez a entrar. Y de hecho, por ejemplo, no hay alquiler social en la Comunidad de Madrid, no hay alquiler social aquellos que han tenido un procedimiento por ocupación. Pero si son esos, precisamente, los que necesitan el alquiler social. Es decir, y creo también que los bancos, igual lo mío, esto es un arrasgo, grandes arrasgos y con mucha ingenuidad y desconocimiento, pero igual ese mercado de viviendas cerrado no tendría que estar cerrado. Igual la solución es que se abriera y se vendiera a precio de mercado. De entrada yo no he definido la banca. No, 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 te lo digo a ti porque es el que tengo como representante de la banca. Pero quiere decir que... Pues me siento muy desvinculado, te digo la verdad como jubilado. Pero quiere decir que muchas veces nosotros y en el día a día, yo comprendo que la sociedad vea como el problema más cercano que tiene, el de los ocupas, porque a lo mejor tiene en su portal un ocupa, o el de alguien que la ha tirado del bolso, que es traumático para el que haya sido víctima. Pero creo que como sociedad lo que más nos afecta son otro tipo de delitos para los que igual somos mucho más condescendientes y para los que la justicia no tiene medios ni hay interés político en que los tengamos para llegar al final. De entrada yo mismo he criticado en mi libro bastante la banca, por una parte. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo que los impuestos tienen que estar regulados de una manera clara y contundente y tenemos que buscar una igualdad de condiciones. No puede ser que las multinacionales terminen pagando 50 euros por millón de beneficio y aquí el pobre empresario sigue pagando... O el ciudadano normal, que no tenemos que ser empresarios. El humano sigue pagando el 52% o el 40% o el 30%. No tiene que haber una igualdad. Y también estoy de acuerdo que no podemos criminalizar cualquier cosa porque yo creo que uno de los grandes problemas es que los juzgados están bloqueados por culpa de esta criminalización. Estamos criminalizando actos. También estoy de acuerdo que el que ocupa una vivienda yo no le veo el acto penal porque no tiene sentido, claramente. Pero también entiendo que la banca no tiene la labor social. La labor social tiene que venir del Estado y no de la banca porque, claro, si no el sistema de la banca también no funciona. Por eso tiene que intervenir el Estado y marcar unas pautas. Pero no es la obligación tampoco del banco, aunque no los quería defender. Isabel, podemos hablar un poco de mentalidad. Estamos escuchando este debate interesante entre una jueza y un financiero filántropo. Pero, ¿qué ocurre a nivel de la calle? Se aplaude en relación a ciertas declaraciones, pero luego a veces nosotros mismos intentamos defraudar o nos parece que tenemos que pagar menos. ¿Tú crees que existe una noción del bien común? ¿Existe una idea de que estamos llevando, compartiendo, somos una comunidad y necesitamos aportar cada uno lo suyo para que esto funcione para todos bien? Y, si no es así, ¿cómo actúan los agentes culturales para activar esta conciencia? Yo creo que aquí se aplica la historia de la portería. ¿Cuál es esta? La historia de la portería es una cosa que yo he observado mucho en muchas ciudades españolas. Sobre todo en ciudades españolas. Tú ves allí a la portera o a la persona o el portero que trabaja en el edificio o que pasa unas horas del edificio que limpia con la valleta, con el mocho, limpia el trocito de acera que está justo delante de su casa. No se pasa ni un poquito para acá ni un poquito para allá. Entonces, yo siempre que paso por esto, yo digo, hombre, ya que está, es que el otro está muy sucio. Y yo no le digo nada, porque esta gente te dan con el mocho. Entonces, yo siempre pienso, hombre, esto es como lo que pasa, que tú estás en lo tuyo y, claro, ya intervenir un poco lo de más allá o decir, bueno, ya que estoy, limpio un poco más que total, ¿qué más da? Hombre, tampoco se trata de que limpie toda la acera. Porque, claro, yo me acera que, uff, que es enorme. Pero esto es lo que nos pasa, ¿no? Y lo que nos pasa también es que es muy fácil decir que queremos cambiar el mundo, ¿no? Pero cuando te toca ya dos días en tu casa bajar la basura, ya te estás quejando. Entonces, aquí tenemos que, yo creo que tenemos que hacer un poco como, hay un ensayista americano que es Wallachown, que es un tipo muy especial. De entrada es un tipo que ya era rico de su casa. Es un actor, luego ha escrito muchas obras de teatro, es el actor que sale en My Dinner with André, ¿no? Que es esta película donde las personas hablan de lo divino y lo humano, arreglan el mundo y luego cada uno se va a su casa. Wallachown tiene la teoría y es una teoría que ha sido muy, muy discutida y criticada, pero que a mí no me parece del todo mal, ¿no? Dice que este confort, que los problemas, grandes problemas del mundo, no, pero muchos de los problemas que nos afectan, vivienda, educación, salud, sanidad, todas estas cosas, si la gente del primer mundo, porque cuidado, ahora estamos hablando del primer mundo, o sea, yo he estado en países donde se supone que han aprobado la declaración de derechos del hombre, pero allí hay siete niños en una chabola y ninguno está escolarizado, ¿no? Y, bueno, y a la señora le han hecho la ablación, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos hablando en general de los derechos del primer mundo. Yo creo que si en el primer mundo pues aceptáramos que este confort que damos por hecho, pues quizás tenemos que renunciar un poco a él, algo que ya no se trata de impuestos, ¿no? Se trata de... Nosotros, o sea, los artistas siempre se nos critica que hablamos mucho y que luego no hacemos nada, ¿no? Para mí, una de las grandes lecciones morales que una persona me ha dado, que no he aprendido, ¿eh? Porque yo voy de solidaria, como todos nosotros, vamos a firmar, vamos a dar una cosa para una subasta solidaria, pero luego, claro, llevarte a un refugiado a tu casa, hello, ¿no? Entonces, para mí, una persona a la que admiro muchísimo, es una persona que seguramente conocéis, que es Rosa María Sardá, con la que estuve hace muchos años en un festival en el Sáhara, ¿no? En el Sáhara, como sabéis, hace más de 30 años hay un campamento de refugiados, bueno, no hay un campamento, hay siete campamentos de refugiados que llevan allí... Es que llevan 30 años, ¿no? Más de 30, perdón, más de 30 años, ¿qué digo? Entonces, bueno, estuvimos allí enseñándoles películas, en la jaima, mirando las estrellas, qué bonito... Entonces, había una niña que parecía muy espabilada, que siempre estaba con nosotros, que te iba a buscar el agua destilada, que tal y que cual, ¿no? Entonces, bueno, pues esta niña que parecía realmente muy espabilada, cuando le preguntabas, decía que lo que más le gustaba en el mundo sería estudiar y ser jueza. Pues bien, de todos nosotros los que estuvimos allí, directores, actores, etcétera, etcétera, la única persona que hizo algo fue Rosa María Sardao, que se llevó a esta niña a su casa, que esta niña ahora es jueza. Durante 15 años la ha tenido en su casa, le ha dado una educación. Entonces, cuidado, hablar de las cosas y no hacer nada es la contradicción en la que creo que muchos de nosotros, o al menos yo, vivo todo el rato, ¿no? O sea, sí, hago una documental sobre esta mujer y tal, pero luego la gente a la que conocí durante el documental están allí, ¿no? Todas esas mujeres, es verdad, las mujeres que conocí en Mostar y en Sarajevo, es verdad, alguna ha venido a mi casa a pasar un fin de semana durante todos estos años, pero ya el tercer día era como, bueno, ¿y cuándo se va a ir? Entonces, claro, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? A mí me gusta hablar como en cosas que no sean ni grandes conceptos, sino cómo hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria para hacer espacio a ese mundo desordenado, a ese mundo injusto en el que vemos, que observamos y que vivimos, ¿no? Pues igual, pues me tengo que aguantar las ganas de que se vaya la persona a la que ha estado tres días en mi casa, pan y cuchillo, y a lo mejor, pues tienen que ser tres meses y a lo mejor lo que tengo que hacer es financiar la educación de alguien o financiar parcialmente la educación o ese, no sé, esas cosas que todos tenemos alrededor, incluso de gente que no nos cae bien, porque ya en nuestras familias hay cosas, en nuestras familias siempre hay alguien que le han ido mal las cosas, que le están a punto de deshaciarle, que está durmiendo en un coche porque, bueno, se ha parado de la mujer y no tiene dónde ir, ¿no? Esa cosa que además no tiene que estar ni disfrazada de nada, simplemente es una manera en que vamos paliando las injusticias del mundo a nuestro alrededor a medida que somos conscientes políticamente de cómo esas injusticias pueden ser reparadas en un área más grande, pero hasta que ese área más grande no se consolide, pues echemos una mano. Esto, lo que dices, me gusta mucho porque me ha recordado este libro que os estaba comentando que se llama Las virtudes cotidianas de Michael Ignatieff, son las conclusiones de un estudio que se lleva a cabo en seis países diferentes donde ha habido una ruptura de la convivencia o bien por guerra como en Bosnia o por las agresiones a Rodney King como Los Ángeles en Sudáfrica después de superar el régimen del apartheid también en Myanmar nunca me acuerdo cómo pronunciar esto. Myanmar. Myanmar. Después de haber restaurado el régimen democrático y también en Brasil en las favelas y en Japón después del terremoto del maremoto y de la fallida de la central nuclear. Entonces, la pregunta que se plantean es ¿es este discurso de los derechos humanos una idea abstracta que se crea como una declaración y sin restarle el valor a las palabras que es lo que he hecho desde el primer momento no va más allá de unas ciertas élites más o menos globales que creen en ello y están en instituciones internacionales Naciones Unidas UNESCO Oxfam ONGs etcétera pero que en realidad lo que sostiene o recupera la paz y la convivencia en estos lugares y la confianza en las instituciones públicas y en los gobiernos son estas virtudes cotidianas estas pequeñas acciones a las que estabas haciendo referencia ¿no? Entonces, ¿creéis que este es el caso? ¿Creéis que el discurso de los derechos humanos es algo que queda en una élite educada en el primer mundo por decirlo así y que en la hora de estos países se rompe porque enseguida es nosotros ellos y en un sobre todo otra de las cosas que apuntan es que la economía cuando hay problemas económicos la economía moral se resiente ¿no? El decir vamos a ayudar vamos a compartir se repliega y es más vamos a protegernos los nuestros ¿no? Y se separa más quiénes son los nuestros quiénes son los no nuestros y la idea abstracta de humano se quiebra Yo creo que hombre en determinados países es verdad lo que dices de que tiene que ser al final el día a día pero creo que es fundamental que exista esa estructura de reconocimiento de derechos humanos sin una legislación sin una legislación de reconocimiento de derechos humanos al final caemos en la caridad de los derechos casi creo que sí que es importante que exista esa normativa internacional esa normativa que asuman los estados y que sean estados que ahí es el problema que hay en ese tipo de países que realmente lo que no hay es un estado fuerte para poder hacer ese reconocimiento de derechos pero yo considero que solo de esa manera al final es como lo otro puede existir desde un punto de vista mucho voluntarismo pero no va a ser algo no va a afectar estructuralmente a lo que es el reconocimiento de derechos dentro de un país Rafael ¿qué crees? Yo creo que aunque hablando en positivo para el capitalismo yo creo que el humano tiene ciertas ambiciones y la ambición también puede utilizarse para la parte positiva tenemos por ejemplo el caso de la sociedad o del gobierno alemán que en el conflicto de Siria donde se ha discutido tanto en todos los medios de comunicación pero el estado que más refugiados ha acogido ha sido Alemania y creo que ha sido con un cierto interés también económico a la larga es decir no creo que hacer lo bueno no está peleado con la economía es decir la visión alemana es muy clara que democráficamente vamos a necesitar mano de obra a la larga es decir la demografía es negativa es decir el crecimiento de población es negativo con lo cual Alemania necesitará mano de obra y este millón de refugiados que ha acogido Alemania de Siria que se han criticado en tantos medios de comunicación yo creo que para Alemania puede ser el próximo milagro económico porque esta mano de obra será básica es decir yo creo que la bondad por la bondad y me ha encantado lo que ha dicho Isabel a la larga nos cansa a todos es decir tiene que llegar donde todo esto tiene que conseguir de alguna manera un equilibrio es decir tenemos que conseguir de alguna manera que el que viene también tenga las posibilidades de aportar valor a la sociedad y también creo que no únicamente tiene que tener la posibilidad creo que también tiene que tener la obligación de aportar valor lo que pasa es que discrepo en que yo no hablo de sentimientos sino que hablo de derechos creo que no creo que no pero que la bondad es perfecta es muy válida pero que creo que lo que tiene que fundamentar el trato o el reconocimiento o el acogimiento de estas personas es el fundamentarse en un derecho estoy totalmente de acuerdo en Alemania desafortunadamente ahora la mayoría de los aselantes que han venido de Siria se han acogido con una visión muy bonita pero la práctica es que hoy viven de 400 marcos y desafortunadamente la mayoría de ellos no tiene permiso de trabajo con lo cual están acogidos en un país viviendo de unas maneras óptimas o subóptimas dependiendo de la perspectiva y no tienen posibilidad de futuro esto claro luego obliga a estas personas muchas veces a dedicarse a trabajos menos lícitos como puede ser pero que según tu visión sí que producen beneficios porque ese trabajo es menos lícito que es mano de obra más barata no, no, no esto no lo he dicho es un beneficio entre comillas de esa situación marginal no, no yo no he hablado de trabajo de mano de obra de trabajo negro no, no, no para mí eso es ilícito no, no yo te hablaba el trabajo de esta gente se ve obligada posterior también sería ilícito obviamente pero yo no hablaba de esto yo hablaba de que esta gente muchas veces se dedica al narcotráfico u otras cosas porque es uno de sus grandes fuentes de ingresos desafortunadamente porque sin permiso de trabajo en Alemania es extremadamente es casi prácticamente imposible encontrar trabajo en B yo creo que la cuestión es que si debería coordinarse unas políticas sociales unidas al acogimiento de los de estas personas extranjeras porque si no no tiene sentido con esa criminalización de la pobreza que existe en toda Europa con lo cual la bondad únicamente de atraerlos tampoco no tiene sentido ya que los hemos atraído no, tiene que ser en un contexto perfecto estamos de acuerdo en algo yo creo que este es el inicio de una bonita amistad que habrá una discusión muy animada siempre ¿no? ¿cuál era la pregunta? no me acuerdo Patricia no, no te he hecho ninguna pregunta todavía pero te iba a hacer una me ha hecho gracia Begoña porque has utilizado como sinónimo derechos del hombre derechos humanos inicialmente se definen como los derechos del hombre ¿no? comentario ya sé por dónde vas bueno de entrada ¿por qué se llaman derechos del hombre? deberían llamarse derechos del hombre y la mujer o humanos que es como luego se reformula la declaración es la declaración de los derechos del hombre esta es la formulación no tenía ni voto las mujeres cuando se hizo bueno exacto pero hablamos en la revolución francesa no tenía voto la libertad igualdad pero de los hombres y fraternidad solo de hombres fraternidad nada desororidad nada bueno hay una lucha y se va consiguiendo la igualdad y esto es también parte del trabajo por los derechos humanos conseguir la igualdad hombre-mujer tú trabajas en este sentido no yo no ¿verdad? yo lo que pasa es que tengo demasiada ya cuando ahora ya me preguntan esto de pues eso no tú como mujer y yo digo sí sí como mujer ya llevo muchos años siendo mujer ¿no? ya me gustaría como yo que sé ser un pulpo humano un pulpo humano ¿no? los pulpos son muy listos los pulpos hombre ¿qué te voy a contar? las mujeres pues ya lo decía John Lennon somos el negro de la humanidad el esclavo del esclavo ¿no? entonces pues pero es eso vamos a hacer como si fuéramos iguales quizá ¿no? porque si no ya entramos en una conversación que deriva hacia otra y no es el tema ¿no? bueno ¿por qué no? si los derechos de las minorías y los derechos es equiparar como humanos los derechos de las personas diferentes y la de la diversidad y hay un problema de desigualdad hombre-mujer en el mundo ¿por qué no forma parte del debate sobre derechos humanos? no, no otra cosa es que te apetezca ¿eh? o que estés cansada de ser mujer digamos en el sentido de tener que luchar yo personalmente ya estoy un poquito como de verdad te comprendo perfectamente perfectamente escribí un artículo diciendo yo estoy cansada yo quiero hacer mi trabajo y no tener que defender que es igual de bueno o lo que sea ¿no? pero la realidad y también la estábamos hablando con Begoña es que a nivel global existe esta desigualdad bueno y a nivel local también ¿no? a nivel vamos a todos pero bueno y la de salarios es que son tantas cosas ¿por dónde empiezas ahí? vamos a una cosa pregúntame algo más concreto porque si no yo me pierdo a ver esto lo hemos ensayado antes nuestros momentos de distensión bueno hemos ensayado otras cosas porque ayer ya lleváis muchas charlas de estas y un poquito así faimino cansado pues siempre está bien nos han llamado por eso mira hablando de la bueno yo no estoy tan cansada no sé sigo preguntando ¿no? tú sí quedan 14 minutos de preguntas y luego les pasamos la palabra y luego se van de excursión a Medina Zahar me gustó mucho una frase del poeta Joan Margarit que decía que el menosprecio por la cultura menoscaba la democracia pues construir una cultura es un trabajo muy largo y se puede perder en una generación decía quería preguntarte ¿cómo estás viviendo en estos tiempos en los que se intensifica la precarización del sector cultural? ¿crees que se está fomentando mucho lo mercantil y poco otro tipo de valores? yo creo que en este momento existe una élite que consigue vivir haciendo creando contenidos culturales y luego existe una gran una muy 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 diversa masa de gente que vive en precario haciendo cosas que con destellos de brillantez enormes yo lo veo cada día cada día me llegan de repente un corto que ha hecho una gente en un colectivo en Logroño hecho con nada pero que tiene una verdad importante cuando lo veo cuando veo piezas de ese tipo pienso o cuando voy a una escuela de cine cuando veo ese aula con 150 alumnos que todos quieren ser director y pienso es que es que claro de entrada en una ganada de 150 alumnos 100 son mujeres estas 100 mujeres si tendremos suerte si 10 llegan a conseguirlo y todos los otros que son hombres pues lo conseguirán quizá con suerte 15 más ¿cómo compaginar un mundo en el que cada vez los contenidos las plataformas están divulgando contenidos y están sedientas de contenidos con la ingente masa de gente que se quiere dedicar a crear esos contenidos y que sobran no sé si sobran cuando todos esos cuando el mundo tenga muchos más millones de habitantes pero en este momento esto es así no sé siempre el hecho de que el talento no es no creo que solo pertenezca a esas élites que consiguen vivir de la cultura entre la que me incluyo creo que hay mucho talento en ese otro mundo precario que conseguirá o no llevarlo a término que lo conseguirá con otras con otras herramientas que ahora ni siquiera conocemos pero que no veo tampoco una esa sed mercantil en toda esa en toda esa gente que veo que hacen fotografía que hacen cine que hacen instalaciones no veo tampoco la esa 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 ambición de llegar a ganarse la vida con lo que hacen ¿no? eso es una cosa que por ejemplo en no sé yo cuando yo empecé a hacer cine toda mi generación que empezamos nosotros queríamos ganarlo la vida con eso era algo que lo teníamos como una gran meta ¿no? evidentemente de todas las personas que hicieron una ópera prima el año en el que yo hice mi primera película que fueron 116 solamente dos seguimos haciendo cine los demás pues son no sé se dedican a la docencia se dedican a a mil cosas han abierto una panadería trabajan de guardia de seguridad ¿no? concretamente una persona que hizo el recuerdo perfectamente que además estuvimos nominadas al Goya a la mejor a la mejor ópera prima en ese momento la precariedad a mí me desde mi óptica además de persona que ha nacido de una determinada generación de familia obrera me 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 espanta veo que por un lado existe también una gente como decíamos antes ¿no? hay gente que está creando cosas sabiendo que no tiene que ganarse la vida porque hay unos padres o hasta unos abuelos que se van a ocupar de ellos ¿no? y sinceramente no sé qué pensar de eso a mí me desconcierta no es me parece también que en el momento en que tú decides ganarte la vida con tu pasión hay una hay una una decisión y una voluntad de llegar y de no sólo hacer cosas para en el cajón para para tus amigos ¿no? hay una voluntad de trascendencia que por muy pedante que sea es necesaria a la hora de crear cosas realmente interesantes ¿no? y cosas que lleguen a otras personas pero me desconcierta veo veo en las nuevas generaciones una bueno pues si lo conseguimos bien y si no pues también es que es una resignación a una situación de un futuro muy 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 corto ¿no? sí muy muy precario ¿no? llegas a llegar a como esto que hablabas esta fundación ¿no? llegar a estas audiencias globales es muy importante Rafael tengo una pregunta para ti estoy leyendo Yanis Barufakis ¿no? hablando de cómo la élite financiera transnacionaliza el capital para tener a los estados de rodillas afirma él entonces yo te quería preguntar ¿qué piensas sobre esto? él cree que precisamente creen el capital ¿no? quizás sea un término demasiado abstracto todavía hoy en día ¿no? no lo sé te lo pregunto cree que lo transnacionalizan para dominar a los estados y operar en un plano que se superponga a ellos la pregunta es ¿el estado-nación es una estructura obsoleta para gestionar la corrupción y su impacto en los derechos humanos? ¿el estado? el estado-nación los estados las estructuras estatales yo creo que estamos viviendo en un proceso que es la cuarta revolución industrial y por mucho que nos debemos aceptarlo el mundo ya no es plano el mundo ha cambiado es decir el mundo está cambiando y el otro día di clase en una universidad y se trataba de globalización les pregunté a los alumnos si eran conscientes que no van a competir aquí con compañeros de Madrid Barcelona Alemania o Francia sino que van a competir directamente con compañeros de la India de Pakistán de África de tantos otros países que el capital se mueve yo creo que es muy obvio y lo vemos continuamente y que necesitamos nuevos medios de impuestos y de legislar todo esto también pero también y aquí también estoy de acuerdo con Isabel necesitamos una cierta motivación tampoco no podemos tener una generación que únicamente actúe por el placer de actuar o haga películas por el placer yo creo que es muy bonito ganarse la vida con lo que haces porque también te obliga a una cierta disciplina te obliga a mirar también lo que le gusta al público bueno yo creo que es positivo para el humano que se gane el mismo la vida demonizar el capital únicamente tampoco no creo que sea la solución que hoy el capital domina al mundo desafortunadamente hay muchos fondos de inversión que pueden dominar muchas cosas pero yo creo que allí también depende de la sociedad en general de cambiar el chip es decir actualmente vivo en Emiratos Árabes en Dubái en concreto tengo un amigo que hace 140.000 declaraciones de Drenta para ciudadanos americanos pero no de Dubái sino de la India obviamente el mundo ya no es plano y otro amigo se dedica a la arquitectura desde Dubái con arquitectos de la India claro es decir si hablamos únicamente de los impuestos de organizar las cosas como lo hemos hecho ahora en el mundo que vivimos hoy esto es totalmente absurdo porque los flujos de capital ya no se controlan de esta manera no somos capaces el arquitecto el chaval joven que estudia arquitectura hoy en Granada tendrá que competir muchísimo más que su padre que su abuelo probablemente veremos la primera generación que tendrá menos recursos económicos que el anterior ciertamente pero yo creo que en vez de lamentarnos y de ver la parte negativa también hay mucha parte positiva en ello es decir también hay una gran experiencia en todo ello y quizá también deberíamos de ver esta parte desde mi punto de vista yo me refería más a esta sensación de desposesión que existe existen unos flujos que extraen un valor y lo capitalizan de una manera explotadora exageradamente y no revierten la sociedad y parece difícil de controlar porque son flujos globales y en cambio nos movemos todavía quizá de una manera obsoleta no sé esta era la pregunta precisamente a un nivel mucho más local es decir yo creo que la política está muy enfocada a un nivel muy local cuando el capital está actuando de una manera extremadamente global no creo en estas conspiraciones económicas es decir de que el capital únicamente esté centrado en manos de pocos y existan historias como el Club Bilderberg o cosas de estas porque sinceramente por religión propia he sufrido mi familia ha sufrido las consecuencias de esto de demonizar por ejemplo concretamente a los judíos por este tema del capital y de acusarlos continuamente de algo que ha llevado las consecuencias que nos ha llevado es decir yo creo que el capital hay que entenderlo de una manera mucho más simple es decir el dinero yo creo que tenemos que coger una relación mucho más separada mucho más ligera con ello es decir yo creo que el dinero no es bueno ni es malo el dinero es una herramienta que está aquí y depende de todos nosotros cómo utilizamos esta herramienta es decir es lo mismo que un cuchillo lo puedo utilizar para cortar el pan como también lo puedo utilizar para asesinar a alguien con lo cual yo creo que mucha cosa dependerá de la educación ética moral que nosotros damos a nuestro entorno y me ha encantado lo que ha dicho Isabel es muy fácil predicar sin hacerlo yo creo que lo complicado y lo que también ha sido para mí lo complicado en la fundación al principio todo esto suena extremadamente romántico suena muy bien vengo de la banca y ahora le voy a ayudar a la gente cómo cambiar su vida pues fue una experiencia que para mí fue extremadamente sorprendente una de ellas que un día se presentó una persona que olía en el despacho de la fundación extremadamente a sus necesidades porque vivía en la calle y me costó de reunirme con él y ayudarle a solucionar su situación ¿te costó? me costó el olor era muy fuerte Patricia y sinceramente me costó mucho pero no por no querer ayudar sino cuando luego me contó su historia que fue extremadamente triste la mujer se suicida en un desahucio el niño se queda traumatizado él termina de periodista durmiendo luego en los cajeros automáticos delante y todo por algo de deuda que le quedó por allá es muy triste y luego crear un vínculo con esta persona y volver a apoyarle en su día a día y decirle mira pues la higiene corporal aunque a ti no te parezca algo tan importante pero cuando entras ayuda porque si no estamos aquí horas enteras ventilando suena muy feo pero es realidad ¿y cómo está ahora Rafael esta persona? ¿cómo? ¿cómo está ahora esta persona? afortunadamente gracias hemos podido liberarle a través de estos procedimientos ¿vale? se ha podido quitar su sobreendeudamiento hoy día ya no tiene deuda desafortunadamente percibe una pensión que es extremadamente baja pero en vez de vivir en los cajeros o en la calle ahora tiene una habitación amueblada y bueno pasa cada mes y trae algún regalo para los niños que es lo que sobra de los regalitos del McDonald's o alguna cosa de esta y es algo muy positivo también estoy de acuerdo con Isabel es decir cambiar el mundo a grosso modo únicamente es que yo creo que primero hay que cambiar las cosas pequeñas para luego hablar de lo grande es decir es muy fácil decir mira esto de los asilantes hay que hacerlo de tal manera hay que hacerlo de aquella manera yo creo que somos todos muy buenos criticando y muy malos muchas veces actuando bueno tenemos dos minutos tres minutos y os voy a hacer la misma pregunta a los tres si encontrarais la lámpara del genio o la genia de los derechos humanos que deseo le pediríais que se cumpliera para el 2019 yo desearía la igualdad de todos los seres humanos porque y aquí en lo del cuchillo quiero decir no todos somos iguales hay grandes estructuras es verdad que las leyes que creo que son las que tienen que existir para el reconocimiento de derechos y para que no existan personas o para que se subsane la situación en la que se encontraba esta persona tanto ella como cualquiera que se pudiera encontrar en su misma situación sin embargo están mediatizadas por quien tiene un poder y fundamentalmente mayoritariamente un poder económico y creo que los ciudadanos como tales tenemos la posibilidad de intentar o de apoyar que yo creo que en parte lo que podemos hacer todos en el día a día es con el de al lado pero también no solo pensar en el de al lado sino apoyar como ciudadanos que tenemos un cierto margen cada vez más pequeño pero tenemos un cierto margen para apoyar iniciativas legislativas de reconocimiento ¿Estás haciendo algo tú personalmente actualmente de obra social? Yo sí pero no se trata de mi situación yo sí pero creo que no debería ser yo personalmente individualmente sino que creo que debería ser la estructura estatal debería ser el Estado el Estado social quien debería dar esa posibilidad no a alguien individual Tu deseo Isabel Le tocaba a él Bueno perdona La moderadora soy yo lo decido que te toca a ti y él habla bueno pues habla a él si quieres hablar la última Rafael tu deseo A mí me gustaría los deseos de la revolución francesa obviamente la libertad la humanidad es decir todos estos conceptos básicos que todos entendemos también te digo una cosa estoy personalmente convencido que la banca en los próximos 20 años va a desaparecer de la forma que todos la conocemos porque la banca está tan mediatizada y tan complicada en sus propias estructuras que yo personalmente hoy estoy muy contento de ya no trabajar en un banco porque me preocuparía mucho por mi jubilación Habrá otro ente distinto Muy diferente El poder económico tendrá otro nombre o tendrá otra otra cara pero no será la banca No será la banca Buscará lo mismo Isabel ¿Te has pensado un deseo? Es que me he pensado tanto que no sé Suéltalos Empecemos por algo así como fundamental que España gane Eurovisión Es que sabes que pasa que es que los deseos nos claro me he puesto a pensar pues que que a Trump se la tragan una patata de McDonald's y que la diñe Pero claro luego está Pence y luego están los otros Putin mal también no vamos mal que desaparezca que tantas cosas de verdad soy incapaz lo reconozco soy incapaz pues no sé que cada uno tuviéramos esa lamparita y pidiéramos algo que nos gustara pero solamente los guays la gente guay o sea los otros no porque claro le das la lámpara a Putin y ya sabe lo que va a decir entonces esto es muy complicado Bueno muchas gracias a estos espíritus de la lámpara creo que podemos abrir la palabra al público aquí hay una pregunta tenemos unos 15 minutos hay una pregunta pedida aquí delante no sé dónde está el micro hay un micro allí ya adelante no le veía perdón es que se puede encender la luz de la sala un poco más sí adelante pueden ser concisos con sus preguntas por favor una para Isabel y otra para Rafael Isabel ¿qué relación es entre la corrupción y la independencia de Cataluña? y otra para Rafael ¿por qué nadie durante toda esta jornada ha dado la clave? tú la has dado pero nadie da la respuesta los que estamos aquí la mayoría de los foros pagan una horquilla entre un 20 y un 50% y las multinacionales no llegan al 5% eso ¿quién lo arregla? gracias gracias yo era lo de la horquilla ¿no? no la sociedad española es un 5% y ellos como pues qué te voy a contar yo creo que no sé hoy decía le hice un artículo del portavoz del Instituto Español de la Transparencia que aunque lo parezca no es una no es una institución que se ocupa de ropa interior y cosas de estas decía que Cataluña es la la región más corrupta de España yo no sé si es la más o menos pero vamos o sea yo creo que ahí sí que no vamos que todo que vamos que todos estamos que no hay una comunidad española donde nadie haya metido el cazo ¿no? y yo creo que todos han metido mucho la mano en el en la caja y y no sé si más o menos pero vaya no sé yo creo que el problema es que el problema yo creo que en Cataluña que para mí como soy de allí me duele más es que los grandes ideólogos de bueno el gran ideólogo de la independencia es Jordi Pujol que es probablemente una de las personas más corruptas que han habido en la historia de España ¿no? entonces que todavía que todavía haya gente que crea que que las acusaciones de corrupción a este señor son una son una invención de los servicios secretos españoles es es muy triste y es doloroso pero pero ya se sabe que bueno que esto de la que de los ideales dos ideales a la catalana pues tienen otro otro sentido ¿no? como dicen los independentistas ¿no? no es que somos no somos mejores somos diferentes cuando lo que quieren decir es somos mejores somos diferentes pero yo diría que 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 corruptos vamos en todas partes ¿no? cuidado también en esos países que se ponen en plan santurrón y dicen que no no tienen corrupción ¿no? también hay corrupción en Dinamarca de una manera mucho más sutil también es verdad mucho más perseguida pero pero le existe ¿no? yo creo que si hablamos del número de las comisiones seguramente vosotros lo sabéis mejor ¿no? los países más corruptos donde no hay realmente un control sobre sobre la corrupción son los países africanos donde las comisiones las comisiones por ejemplo en Senegal y en Chal en Chal de los que se llevan contratos y todo esto están en alrededor del 30% aquí ¿cuándo era? ¿qué decía? menos el 0 el 3% el 3% uy se quedaron muy cortos con el 3% la verdad es que sí bueno pero la suma se acumuló se acumuló sí el 3% 3-3-3 Rafael ¿quieres responder a la pregunta de la opinión? es una opinión muy personal personalmente creo que el sistema fiscal tendría que cambiar y que tendríamos que llegar a impuestos indirectos es decir estoy totalmente de acuerdo que no puede ser que tengamos impuestos sobre la persona física superior a un 50% la sociedad a un 25% la sociedad de alquiler luego a un 4% y luego la Simcaf casi gratis personalmente no creo que sea un modelo fiscal justo ni perfecto la solución para el particular cambiar de país para no pagar impuestos en España pero seguro que no es la solución para el Estado es decir el Estado tendrá que cambiar se verá obligado a cambiar su política fiscal porque actualmente únicamente los que más impuestos contribuyen son las personas físicas los trabajadores en vez de las multinacionales grandes ¿hay una pregunta aquí delante? Sí Isabel has hablado de la falta de motivación de los jóvenes pero ¿qué le dirías por ejemplo en el caso de tu gremio de un joven cineasta que termina una película como en el caso la tuya primera que me parece la mejor demasiado viejo para morir joven que termina la película y que no la consigue ni distribuir le cuesta conseguir una distribuidora cuando consigue con mucha dificultad una mayor que le distribuya esa película o no se la estrenan o se la quitan a la semana y tiene ya fecha de salida y ya no vuelve a hacer ninguna película más que con esas perspectivas no puede haber motivación gracias bueno el caso de mi primera película que fue demasiado viejo para morir joven fue una película en la que yo no cobré estuvo en una semana y la quitaron de los cines tuvo las peores críticas de mi carrera yo estuve ocho años de mi vida sin hacer cine como para ser artista hay que tener una cabezonería especial además de una cierta habilidad o talento como quieras llamarle para hacer cosas pero yo siempre digo que la perseverancia es lo único que divide a la gente bueno has hecho un esfuerzo inmenso como es hacer una primera película no ha sido bien recibida tienes que dedicarte otra cosa para ganarte la vida que fue mi caso durante esos ocho años pues lo hice y bueno luego empecé a volver gracias a a una persona que en la que pienso muchas veces que es que es John Berger uno para mí mi mentor pues empecé a creer que era posible escribir otra historia y empezar y empujar otra historia muchas de mis películas no han sido no han sido éxitos algunas sí otras no algunas han sido bien recibidas otras no me ha dolido cuando no han sido bien recibidas y bueno pues me he lamido las heridas y he vuelto he vuelto al ruedo ¿qué te puedo decir? adelante ¿qué ha pasado eso a ti? ¿hay más preguntas? ahí hay una pregunta ahí atrás y ahí hay otra después sean breves recuerden por favor bueno lo primero gracias a los tres no la veo o a los cuatro aquí adelante habéis hecho una ponencia que me ha encantado gracias Radio Córdoba por la iniciativa y y al hilo de de la anécdota que que ha contado Isabel la la historia de la portería yo la verdad que muchas veces me voy a a la cama pensando si es posible solucionar la crisis económica que tenemos encima si antes no solucionamos la de los valores que tenemos en lo alto sobre todo los jóvenes gracias ¿teís comentar algo? Begoña te toca no yo creo que es fundamental porque el el superar solamente a partir de esos valores creo que podremos superar la crisis económica en términos políticos no digo en términos tanto económicos sino en términos políticos en cuanto a volver a recuperar valores y a intentar que esos valores al final se regularicen se normativicen y se pueda regular este mercado que a veces es salvaje y que deja en el camino a a muchísimas personas que están fuera de de la propia dinámica y de ese de esa corriente de de capital de dinero o de situación privilegiada pero creo que es fundamental para todos el volver a los a los valores recuperar valores ¿Había otra pregunta? Buenas noches en primer lugar daros las gracias por la organización de de estos congresos del bienestar ya he asistido algunos anteriormente después quería comentar eh Bernard Kuzner que fue un ministro francés de exteriores dijo en 2008 que consideraba una contradicción permanente entre los derechos humanos y la política exterior de un estado una afirmación que pasaría desapercibida si este hombre no hubiera sido primero un activista importante en favor de los derechos humanos un cofundador de de médicos sin fronteras y después de médicos del mundo y que cuando llegó al ministerio de asuntos exteriores creó una secretaría para la defensa de los derechos humanos cuando llegó en diciembre de 2008 después de unos tres años dijo que había sido un error porque precisamente llegó a considerar que había una contradicción permanente entre la defensa de los derechos humanos y ostentar el ministerio o la defensa del ministerio de asuntos exteriores francés ¿qué opináis los componentes de esta mesa de esta frase? A mí me parece desoladora aunque realista pero me parece desoladora porque creo que que los derechos humanos tanto cuando en su concepción como posteriormente y si tenemos en cuenta sobre todo cuando se han desarrollado más a partir de la segunda guerra mundial y por qué surgen creo que tiene que ser un mínimo un mínimo a partir del cual debemos se debería articular todo lo demás o en parte es verdad que choca choca frontalmente con todo y entonces empezamos a hacer renuncias empezamos a hacer renuncias de unos de otros en función de las circunstancias un estado y todos los estados al final intentan preservar su soberanía y a veces lo hacen a costa de esos derechos humanos a mí en sí la situación me parece realista pero es desoladora ¿Creéis que hace falta un proyecto político común? o sea para superar esta digamos dificultad un proyecto global político común una utopía social aunque sea llamémoslo utópico en la que creer como conjunto de naciones es que yo creo que es básico es que si no se hace así no se puede ¿Pero cuál es? ¿Existe? Más allá de la declaración digamos sin menoscabarla en absoluto pero una imagen no sé cómo decirte Isabel ¿Tú qué te dedicas a esa imagen? Tenemos que llegar a conceptos básicos comunes es decir si mantenemos políticas fiscales individuales en los diferentes países el capital siempre tenderá a buscar los países donde menos tributos paga por esto probablemente tenemos que ir de verdad a los impuestos indirectos hay que generar una política fiscal global de entrada el reparto de la riqueza tiene que ser un tema global no puede ser un tema local está muy bien acoger la gente me parece fantástico y no digo nada en contra pero no creo que sea la solución hay que solucionar los problemas de no origen y para solucionar los problemas de no origen hay que actuar también localmente ¿Más preguntas? ¿Aquí hay una pregunta aquí delante? ¿Aquí hay otra? ¿Dónde está el micro ahora mismo? ¿Allí? Pues la señora el señor o el señor y la señora el que llegue primero Es una pregunta para Rafael Nagal Nagel Rafael Nagal es un tenista No, no ya lo sé Nagel lo he pronunciado mal A mí me gustaría que me explicase cómo los impuestos indirectos los ve como una gran solución Yo por lo poco que sé con el impuesto indirecto pagaría lo mismo el señor que no tiene nada porque al comprarse unos pañales hay un impuesto indirecto a comprar una botella que el señor que tiene los paraísos fiscales etcétera Explíqueme desde dónde eso es más justo y desde dónde se va a conseguir dónde se va a conseguir un mejor reparto y que no evitar la evasión etcétera etcétera No llego a entender eso que me cuenta de los impuestos indirectos Me encantaría explicárselo detalladamente pero por el tiempo que nos queda va a ser muy complicado pero lo que me gustaría y ahí usted misma tiene la posibilidad usted cuando llegue a casa si tiene interés puede entrar en Wikipedia mirar los países que únicamente aplican una fiscalidad directa y ver la riqueza de los países es decir lo que está más que comprobado de todos los llamados paraísos fiscales el nivel de vida y de ingresos es relativamente alto en comparación con los vecinos es decir el tema de los impuestos directos de penalizar el capital no sirve de nada y no digo que sea justo o injusto no es una cuestión de justicia pero actualmente las multinacionales ya no tributan y buscan únicamente los paraísos fiscales o otras maneras fiscales ingenierías fiscales para no tributar con lo cual como ya vemos que no funciona pues por qué no lo quitamos directamente y buscamos una manera que funcione perdone seguro claro nadie lo sabe todo solo la idea de Dios al menos quien crea en ella pero se lo comento porque quedan cuatro minutos hay otra pregunta ¿sí? adelante el banquero economista o quien sea ¿usted conoce algún paraíso fiscal fundado por pobres? ¿cómo? si conoce algún paraíso fiscal que haya sido fundado por pobres gracias mira yo vivo en un paraíso fiscal que ha sido fundado por pobres en algún momento Emiratos era un país pobre hay muchos países paraísos fiscales casi todos los paraísos fiscales han sido fundados por pobres hasta las islas Caimán han sido pobres desde recursos hay relativamente poco no hablo de geografía hablo de política económica también habría que preguntarse cómo están los pobres en esos partidos fiscales vamos a ver no pregunto es una buena pregunta ¿cómo están los pobres? están bastante mejor que en otros países vecindarios bueno si los paraísos los paraísos los utilizan los ricos los muchimillonarios ¿cómo lo van a quitar de en medio? ¿me puede usted explicar si el que utiliza más el paraíso fiscal para defraudar para otras cosas de nombre impronunciable la han fundado los ricos ¿cómo cree usted que ellos mismos van a eliminar ese paraíso? gracias no he entendido la pregunta ¿que solo la han fundado los ricos y que cómo van a eliminar ellos ese paraíso? ¿por qué lo van a eliminar? ¿qué necesidad hay de eliminar el paraíso fiscal? el paraíso fiscal en sí yo creo que es un tema que bueno sería mucho más complejo de tiempo indiscutiblemente pero el paraíso fiscal este estigma de rico pobre tenemos que olvidarlo en algún momento es decir de entrada el paraíso fiscal lo único que hace que nadie paga impuestos no pagan ni las empresas ni las personas físicas y la gente vive en los paraísos fiscales porque quiere vivir allá pues a mí las Islas Caimanas me van a ver es muy chiquitico eso ¿no? a mí tampoco tampoco no me parecería el destino Andorra es muy pequeño Andorra 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 la verdad feo o sea Huesca el Pirineo ese es el más bonito Andorra yo lo encuentro feo pero oye pero al final a mí no me van a ver incluso en nuestra propia legislación hay un real decreto un real decreto para contra el blanqueo y la lucha contra el terrorismo del 2014 donde se establece por transparencia que todos los bancos españoles tienen que dar cuenta de todas las cuentas los depósitos y demás que tengan salvo y ahí la incidencia del cuchillo este de la economía salvo cuando la sucursal del banco español esté en el extranjero es curioso quiero decir la transparencia es solo si el BBVA tiene una sucursal en las Islas Caimán no está obligado por la legislación española a dar cuenta de quiénes son los titulares de esos depósitos ¿pero quién es el culpable de ello? ¿las Islas Caimán o la legislación española? no, la legislación la cuestión es que la legislación española no sale porque sí sale porque hay alguien interesado de que eso sea así pues el que tiene que ordenar el problema es España claro pero en una globalidad claro pero por esto antes de que nos engañen directamente quitemos los impuestos no, no y por qué no pongamos y hagamos los efectivos o sea es que no entiendo poner impuestos a nivel global es una utopía no vamos a conseguir en ningún momento que haga un impuesto único un tipo para todos igual está claro que es una conversación estás diciendo algo muy radical y se merece una ponderación más que los 51 minutos segundos perdón que nos quedan ahora esto parece un debate de la clave ¿se acuerdan ustedes de la clave? es aquello vamos a hablar en serio de noche podemos fumar y beber y vamos a tratarlo en serio pero a mí es que tu solución me parece es el inicio de una bonita amistad como decía él se ha casado tres veces veo una nueva bueno muchas gracias por estar aquí lo siento tenemos 22 segundos y tengo la orden de que si no no llegan a ustedes a Medina Zara o tropezarán con las ruinas porque se apagará la luz muchísimas gracias por estar aquí es evidente que este desorden merece más debate muchas gracias gracias ¿pero por qué quieres impuestos? porque quiere un estado fuerte y quiere un estado social por eso quiere impuestos ¿cómo no había que tener impuestos? gracias Gracias.